Maestro, el Capitán Frío es Gallardo, mirá lo que es esto, mirá, así se fue Prato rumbo al vestuario, mirá lo que es esto. Me culaba y acerté, la verdad que tengo la pesadilla en mi vida de tener razón siempre, de que Marcelo Gallardo no iba a ir a saludar al oso Prato, sino que el oso Prato iba a ir a saludar a Gallardo, cosa que finalmente pasó. Se acercó a Prato a darle su tributo, suele pasar así, el poder visitante va a abrazar. Pero si ustedes especulaban que no se iban a saludar, Sosa no se quedó así, no lo vi. Silvio busca el techo de que va a saludar, el único que tenía razón eras vos. No lo digo. ¿Quién saluda a quién? Yo dije que Prato iba a saludar a Gallardo y no es así como dice Andrés, porque el señor Marcelo Gallardo fue a saludar al señor Rodrigo Braña cuando el señor Rodrigo Braña terminó su extraordinaria campaña. Toda la cancha camina para saludar a Gallardo. Porque en ese caso Chauppu tiene el poder. No, no, no. Atención con esto. Vamos a hacer... Vamos a actuarlo. ¿Te animás a actuar un poquito, Hugo? Dale, dale. ¿Vos podés hacer de Gallardo? Vale. Necesitas un poquito más de soberbia, pero bueno... Este... Yo voy a hacer de Prato. ¿Eh? Tengo barba, soy medio gordo, soy bostero. Tres condiciones que tiene Prato. Vamos con el abrazo. Vos estás ahí, quieto. Esto es el que se acerca. Vos venís. Claro. Ahí está, mirá. Se sienta... Se cree que es Schumacher. Mirá donde se sienta en el coso este. Hugo, sentate, Hugo. Me voy a poner barbijo. Hugo, sentate. Tiene barbijo. Hugo, sentate. Sentate, sentate. Ahí está, Martín. Ahí está. Vamos a hacerla bien. ¿Eh? Acá viene el gordo Prato. El gordo, arrepentido de todo lo que está viviendo. Mirá, iluminado, ¿eh? Iluminado. Ahí va. Ahí va el gordo Prato. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Frío, ¿no? Ahí está. A ver. A ver, a ver, a ver. Duró poco. ¡No! Ahí va. Vamos. ¿Qué cayó ahí? ¿Qué cayó? ¡Oh! Mirá lo que generó este abrazo helado. Mirá lo que generó... Mirá, se me... Voy a decir que es un abrazo frío. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, maestro. El Capitán Frío es Gallardo. Mirá lo que es esto. Mirá esto, maestro. El Capitán Frío es Gallardo. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá. Así se fue Prato rumbo al vestuario. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Querés repasarlo de nuevo? Mirá lo que fue. Mirá. Yo sigo sacando hielo. Es una cosa de locos esto, chicos. El Capitán Frío es una cosa de locos. Mirá. Ahí va. Ahí va. Ahí va Prato. Ahí va Prato. Ahí va Prato. Ahí va Prato. Ahí está. Nada. Mirá. La vista perdida. No le importó nada. Pedro Dolce. Ahí está. Fijate que ya con los compañeros hay risas. Tardó más con los compañeros de Gallardo. Hay sonrisas. Hay sonrisas. Hay palmas. No, no, no. Admitan que fue un saludo frío. Admitan. No, no, no. Admitan que fue un saludo frío. Admitan. Miden los saludos. Miden la temperatura del saludo. No, no. Lo tuyo es una cosa de locos. Te digo la verdad. ¿Sabes qué? Vos me di los saludos. ¿Cómo los saludas? ¿Quién los saludas? Pero mirá lo que sé esto. Mirá. Mirá lo que sé esto, Silvio. Vos lo escuchaste a Prato. Vos lo escuchaste a Prato después. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo Prato? Escuchaste las declaraciones. ¿Qué dijo Prato? Es un tipo agradecido. Sí, eternamente. Le agradezco a todos. Saludó. No hicieron la disección del abrazo del gol de... ¿Sabes lo que sentí? Pará. Te juro que iba a decir que estaba cansado. El sábado pensé que estaba en el Bernabéu de nuevo. Y vi a Quintero. Vi a Prato. Y vi a Jara. Y vi a Jara en el banco de suplente de Vélez. A ver si entra y la mete. Pero no sucedió. A ver si pegaba en el palo la de Jara. Pero no lo puso. ¡Elegrino! ¡Bará! ¡No te calenté! ¡No te calenté! Tranquilo. 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 Estás caliente. ¿Qué estás hablando? ¿De Saavedra? ¿De mi barrio? ¿Qué estás tirando? A ver. ¿Qué es el contrato ese? Esta es la prueba. Esta es la prueba. Hablando de abrazos de Prato. En Madrid no lo festejó. El gol que hace no lo va a abrazar nadie. No vi esta distinción de un abrazo de Prato. Es cierto. No hay abrazos sino abrazos. Acá tenemos la prueba de por qué Prato le dio las gracias a Gallardo. Porque esto es una adenda que firman todos los jugadores de River cuando firman su contrato con la institución. ¿Vos firmás alguna adenda acá en el canal o no? Yo todavía. En cualquier momento. Yo no tengo contrato. Por eso ya llamaron de enfrente. Igual me quedo acá chicos. Eh, muy bien. Atención con esto. Cáusula alta de resalida. Ojo con lo que mostramos. Es lo único que te digo. Ojo. A mí me gusta hablar de lo que cobran los jugadores. Yo sé que a ustedes les molesta todo eso. Es un lío. A mí me gusta. A mí me gusta decir que Rollizer gane 90 lucas. ¿Vos cuánto ganás? Faria ganar 90 lucas. ¿Vos decís cuánto ganás? Yo vivo de renta. Vengo acá de onda. Bueno, entonces prestan. Liga profesional de fútbol. Este es un contrato, eh. Este es un contrato de Verdi, eh. Liga profesional de fútbol. Aquí está con Aspa, fíjate. Dice Aspa. Liga profesional. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay dos contratos, por supuesto. Acá no están las cifras porque los jugadores manejan su contrato con cifras en otro lado. Parecía Semio Rossi cuando mostraba el contrato de Bianchi, eh. Pero acá tenemos el contrato de verdad de lo que firman los jugadores cuando ingresan a la institución de Rive. ¿Y qué quiere decir? La última adenda que tienen que firmar y respetar toda su vida. Este es un contrato eterno. Este es un contrato para toda la vida. Dice, siempre tienen que decir muchas gracias Marcelo Gallardo. Gallardo, Marcelo Daniel. Esto está por contrato. Es la adenda que se le hace firmar a los jugadores de River. ¿Sí o no? Ahí me están bancando. Este es el contrato que se hace a los jugadores de River. La plata la firman por otro lado. Es lo que va gremiado. Pero lo tiene que decir en una conferencia de prensa. ¿Cómo? En una conferencia de prensa hay que decirlo. Siempre hay que decir. O sea, a vos te... Ponele que choca a un jugador de River. ¿Entendés? Viene el rescatista a auxiliarlo. Maestro, ¿cómo estás? Gracias Gallardo, gracias Gallardo. No, pero te estoy preguntando tus signos vitales. Gracias Gallardo, gracias Gallardo. ¿Entendés? O sea... Ese es el problema. Para no me hagas calentar. Pará, pará, pará. Te va a pisar Guanchope. Pará. No me tires. No me hagas calentar. Pará. Se va Guanchope. No. Se va Guanchope de la práctica de Boca. Pará, pará. Ahí lo vemos. Hugo. ¿Vos qué preferís? ¿Que digan gracias Gallardo o que sea un escándalo como es Boca? Que Villa, que Guanchope, que el cumpleaños de TV. ¿Qué preferís vos? ¿Que firmen eso o no? ¿O preferís el lío que tenés en el vestuario vos? ¿Pero qué tiene que ver una cosa? Hacete cargo del lío que tenés en el vestuario. No te metas. No te metas con Gallardo. Y deja de tirar hielo, hermano. Te vas a lastimar. Hay muy forzado declaración. Es un hallado muy forzado. Es un hallado muy forzado. Vigo. Es un hallado muy forzado. Vigo. Es un hallado muy forzado. Lo van a hallar tu es el number one. No, no. Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... No, no. Yo que te dije el otro día. Se van a mirar, van a sonreír y se van a... Vivo todo para acá. 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 Gracias, yo también lo tengo firmado. Pará, pará. Gracias, Gallardo, yo también lo tengo firmado. Gracias.